Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. Y ARMY consigue un premio especial por su conexión con el arte. Todo ARMY conoce muy bien el interés de Namjoon que posee en los artes y los nuevos aprendizajes, así que visitar museos es uno de los hobbies que disfruta. Este año ha sido complicado para muchas personas en diversos sectores de la población y él se mostró dispuesto a ayudar al mundo de la cultura artística. Hace algunos meses el líder de BTS apoyó al Museo Nacional de Arte Moderno con una donación de 100 millones de wons coreanos, mostrando sus buenas acciones y el corazón solidario que lo distingue. Recientemente el idol recibió un premio a sus acciones por parte de la Art Council Korea. Se trata de un premio que reconoce su compromiso con el mundo artístico y le agradece por su aportación. El premio Patron of the Arts 2020 representa uno de los muchos logros del idol que ha conseguido en 2020 y que también sus fans celebraron. Y Calle escribe emotiva carta para Exoel agradeciendo su apoyo. El idol escribió palabras sinceras desde su corazón para los fans, explicando que a pesar de tener 9 años en la industria, ha sido muy significativo para él realizar este debut, pues se dio cuenta de la relación entre él y Exoel que no ha cambiado en todo este tiempo. Calle aseguró que no se sintió sobre el escenario, pues tenía el apoyo de los fans y estuvo acompañado de su equipo de managers y staff. También se sintió feliz de poder mostrar esta nueva faceta para la cual se preparó y reafirmó su amor por ser cantante, pues tiene a Exoel en su lado. Esa es la primera actividad de Kai en solitario, pero pudo disfrutar del proceso creativo junto con sus fans, descubriendo que sus sentimientos nunca cambiarán. Al final les deseó buena salud y buenas fiestas a sus fans. Y Beckiun de Exo presenta nuevo teaser para Amusement Park. El idol de SM sorprendió al público con su nuevo proyecto musical. En fechas recientes informó que lanzaría Amusement Park, un single con temática navideña que será un regalo para sus fans. Byun Beckiun, su equipo de músicos y productores, se inspiraron en un parque de diversiones para contar una historia que conecta con los corazones de los fanáticos del K-pop en estas fechas decembrinas. Según algunos informes, Amusement Park es un tema de R&B con el protagonismo del piano y la guitarra, mientras que la letra contará con una historia de amor dentro de un parque de diversiones. A través del canal de YouTube de la agencia SM, revelaron un videoclip de 26 segundos de duración que mostró un adelanto de lo que Exoel podría disfrutar en Amusement Park. El video inició con una toma desenfocada de unas luces, posteriormente se mostraron imágenes más detalladas de los juegos del parque de diversión. Poco a poco la decoración luminosa del lugar se fue encendiendo. La sombra de Beckiun apareció enfrente a el enorme carrusel. Diversos músicos acompañaron al idol de Exo. ¿Músicos? ¿Creo que eran músicos? Dándole al clip un toque más bohemio. El estilo perfecto para las fechas que marcarán el fin de año. La dulce melodía que amenizó el clip tuvo una mezcla de caja musical y el clásico sonido de los juegos para niños. Amusement Park de Beckiun de Exo se estrena el próximo 21 de diciembre a las 6 pm de la tarde, horario coreano, y estará disponible en diferentes plataformas musicales. Y Dojon Density se sintió viejo luego de conocer a una fan. El proyecto de K-pop de la agencia DSM culminó con las promociones de Resonance parte 1 y parte 2. Los chicos crearon un remix que fusionó Warkeep, Night in Love y Make a Wish para su más reciente MV. Ahora parece que están preparando un nuevo proyecto grupal y Dojon decidió darse un tiempo para convivir con sus fans. A través de su cuenta personal de Instagram, Dojon Density realizó una transmisión en vivo para convivir con NCTzen. Además estaba promocionando su nuevo celular. El idol regresó a la grabación, pero algunos de sus compañeros seguían ocupados. No reveló de qué se trataba, pero cuando volvió a los dormitorios decidió tener una charla nocturna con ellos. El idol portó un outfit conformado por un hoodie gris, cabello oscuro y lentes, bailando su canción favorita The Girl's Generation. Y respondió algunas preguntas que le llegaban por medio de los comentarios. Sin embargo le sorprendió el hecho de que hay fans que nacieron luego del año 2000 y se convirtieron en seguidoras de NCT. Durante el live de Dojon una fan le hizo una broma. Le pidió que como regalo de navidad quería que la llamara Nuna, hermana mayor en coreano. Pues actualmente tiene 13 años, 14 en edad coreana y que era un sueño para ella sentirse adulta por una vez. Dojon se sorprendió de tener fans que haya nacido en 2007 y su cabeza comenzó a hacer cálculos mentales para descubrir desde qué año había nacido. En el año 1996 han pasado 24 años y ahora es un chico de 25 años, edad coreana. El descubrimiento sorprendió a la Zen Citizen y bromeó sobre haberse sentido viejo. El idol hizo una expresión divertida y abrió la boca a modo de sorpresa para después suspirar y bajar los hombros al darse cuenta que ha pasado mucho tiempo desde que tuvo la misma edad. Para el K-pop no hay edad, aunque para las estrellas coreanas pasan gran parte de su adolescencia entrenando y el paso del tiempo pasa en un parpadeo. Y Sweet Night de B emerge en el Top Oz del 2020 según Genius Korea. B de BTS nos regaló Sweet Night este año, una banda sonora para el drama Itaewon Class, que ha demostrado ser la banda sonora coreana más exitosa a nivel internacional y sigue batiendo récords. Sweet Night ocupó el puesto número 1 en la lista de Top Oz del 2020, publicada por Genius Korea, demostrando su popularidad también en Corea. Es un hecho bien conocido que Sweet Night lo hizo extremadamente bien a pesar de ser espontáneo y tener juegos limitados en el K-drama Itaewon Class. Recientemente ganó el mejor Oz 2020 en los Up and Star Awards. También fue el Oz coreano más reproducido en 2020 en Spotify y la segunda canción más reproducida por un artista solista en la plataforma. B de BTS lanzó solo una canción Sweet Night este año, pero aún así logró ubicarse en el octavo lugar de la lista de los 20 mejores artistas del K-pop Rolling Stone India en Spotify India en 2020. El poder de B es realmente incomparable y es algo que no hemos visto antes. Y Son Min Ho de Winner demuestra su carisma y dice, toma esto. El miembro de Winner, Son Min Ho, actualizó a sus fans con una foto reciente subida en sus redes sociales. El 19 de diciembre, Son Min Ho subió una foto con la leyenda, toma esto. En la foto, Son Min Ho muestra su carisma chic mientras sostiene guantes de color naranja sobre sus hombros mientras mira a su derecha. Ha llamado la atención de sus fanáticos al irradiar sus encantos a través de una sola foto. Los fans dejaron comentarios que decían, lo aceptaré, eres tan genial, tu trasero es tan increíble y te extrañamos. Mientras tanto, Son Min Ho aparece en el programa de JTBC, Sing Again como juez. Y la dualidad elegante y sexy de Jimin de BTS, Asia y desde el gallo de Aksuche en KBS sorprende a los fans. BTS ha asistido al KBS Gallo de Aksuche o 2020 KBS Song Festival e interpretó sus canciones recientes Life Goes On y Dynamite junto con una presentación especial de su canción I Need You. Los fanáticos no pudieron evitar notar la transformación de Jimin hacia y desde el programa. De camino al desfile llevaba un elegante abrigo largo neutro de dos tonos que combinaba con la temporada de invierno. Se veía arreglado y listo para otra actuación increíble para el espectáculo. Mostró sus encantos mientras saludaba cortésmente a la cámara. Pero después de que terminó el programa, los fanáticos se sorprendieron por su dualidad. Se vistió de una manera mucho más informal de camino a casa, con una sencilla chaqueta de cuero negro y jeans. Emitió vibraciones de chico malo sexy total mientras se pasaba los dedos por el cabello. Los ARMY conocen la dualidad de Park Jimin. Sin embargo, se enamoran de ellos cada vez que la muestra. Es alucinante pensar que este hombre también es este hombre. ¿Y Jungkook y Lisa están en una relación? Se ha hablado mucho acerca de que los integrantes de BTS y las integrantes de BLACKPINK están en una relación. Por lo menos han sido bastantes los rumores. Y esta imagen lo confirmaría todo. 100% real, no Photoshop. Bueno, realmente no. Bueno, realmente lo que se estaba comentando es que vieron a Lisa de BLACKPINK usando unos guaraches totalmente parecidos a los que usa Jungkook y también unos pantalones. Los dos idols publicaron estas imágenes y muchos no pudieron evitar notar el parecido de su outfit. ¿Tú qué opinas sobre esto? Lo más seguro es que simplemente sea una coincidencia. Y hasta ahora nada está confirmado. Sabemos que estos son simplemente rumores y no es cierto. Pero de todas formas, ¿tú qué opinas acerca de esto? De todas formas, es una coincidencia bastante interesante. ¿Tú qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!